Bienvenidos sean todos los cinéfilos a la sección Internet Explorer del canal en donde siempre tengo un mal pretexto para no haber subido mi opinión de películas importantes pero creo que nunca es demasiado tarde para hablarles de una película de una especie de pulpo espacial no, no me refiero a esa película, sino a una película con un monstruo maldito que va a perseguir a una tripulación no, tampoco me refiero a esa me refiero por supuesto a Life No tengo bien idea por qué, pero la primera ocasión que escuché que Jake Gyllenhaal iba a protagonizar una cinta llamada Life yo pensé que iba a ser un live action de este juego de mesa, pero no, nada más que ver en realidad tenemos la historia de seis astronautas a bordo de la Estación Espacial Internacional quienes han recolectado a un microorganismo extraterrestre la prueba de la vida en otros planetas pero sucede que cuando están examinando a este ente en el laboratorio, los científicos se daban un poco cuenta de que no era precisamente ET ni ningún espécimen amigable por todo lo contrario resulta ser una criatura bastante, bastante tétrica mucho más tétrica que tu suegra en navidad vamos a ver, si tú ya vienes esta cinta, porque sí, ya salió hace algunas semanas seguramente te habrás dado a la tarea de ver algunas opiniones y darte cuenta de que está bastante dividida esta situación porque tenemos a personas a quienes les encantó la cinta, les pareció terrorífica, súper perturbadora, muy fuerte pero también existen aquellas otras a quienes les molestó la falta de originalidad en la cinta y solamente la encontraron meramente entretenida ¿Cuál es mi postura? Bueno, vamos a verla Sin duda alguna, un gran acierto de la película es su gran elenco tenemos a Jay Gyllenhaal, quien me declaro una gran fan ya que por lo regular encarna a personajes perturbados y que sufren bastante y este sufrimiento lo refleja muy bien este actor también tenemos a la grandiosa Rebecca Ferguson al Nalgón de Ryan Reynolds y a Ari John Bakery principalmente ciertamente encuentro que hay química entre los personajes tal vez no se vean como los mejores amigos, o sea una química explosiva pero un acierto de la película es que se toma el tiempo para presentarnos a los diferentes personajes por lo tanto podemos ver esa camaradería que hay entre ellos y si bien algunas personas pueden encontrar este despegue o este arranque de la película un tanto lento yo creo que era necesario y sí, aquí entraría la primera situación donde podríamos comparar, aunque no sería lo ideal pero sí sentir la referencia con Alien porque Alien hace esto de una manera majestuosa y es el ver esa vida de la tripulación en live justo tenemos esta primera presentación que nos adentra a la rutina de los astronautas con una visión bastante limpia y una muy buena fotografía y para entrar en materia, para entrar en ese momento frustrante para entrar a la acción yo creo que la cinta tiene una muy buena elección una escena que logra dilatarte las pupilas sobre todo si no tenías la menor idea de lo que estabas yendo a ver una escena muy bien lograda con alta tensión y presentar las bases de lo terrible que se aproxima para esta tripulación ingenuos el tema para mí es que conforme avanza la historia esta inteligencia de Calvin que es esta criatura a quien realmente con piezo me cuesta un poco de trabajo tomarme en serio con ese nombre de Calvin pero bueno la siento un tanto caricaturizada no creo que esté mal que sea tan inteligente, hábil o maldito pero la segunda escena donde lo vemos ser inteligente por segunda vez o haciendo algo en específico que no voy a decir porque es un spoiler a mí me sacó de la experiencia lo sentí como fuera de lugar lo sentí como que estaba viendo a Patricia Estrella en un live action no sé, la verdad es que ese momento después de aquel que veníamos de la mano que es algo que sale en el trailer que había estado muy bien logrado muy perturbador como que lo sentí ya un poco fuera del mismo planteamiento que tenía la historia hasta ese momento que no era mucho pero como que se sale eso sí el resto de la película va a estar constituido por momentos tensos algunos bastante predecibles y lo que sí no aprecio es el uso de los jumpscares esta técnica muy utilizada sobre todo en las películas de terror donde la música va creciendo para asustarte eso le quita la elegancia eso le quita la sutileza que podemos ver en otras cintas y yo creo que hubiera sido más conveniente no abusar mucho de este elemento que creo que al principio no se abusa y no se explota demasiado pero por ahí de la mitad y sobre todo hacia el final de la película creo que sí se gira mucho hacia estos jumpscares que en realidad a mí no me encantan y la pregunta del millón ¿creo que el hecho de que se asimile o tome tanto como referencia a Alien le quite mérito a Lyft? sí, un poco y momento no es por falta de originalidad realmente yo no creo demasiado en la originalidad todo ya está hecho escrito, pensado, dibujado miles de años todas las historias están en miles de libros pero la forma en la que se aborda un mismo tema un mismo personaje es lo que la hace interesante y novedosa y aquí es donde creo que Lyft peca pese a tener mucha similitud a Alien pero más virada a un cine de entretenimiento y suspenso nada trascendente en realidad lo cual ojo no estoy diciendo que esté mal porque la película cumple con su objetivo de ser dinámica frustrante y entretenida hay una escena ahí que ocurre con Ryan Reynolds que me pareció muy buena muy bien lograda y yo creo que también lo que me hubiera gustado que se explotase en la película es el gore no quiero sonar como muy sangrienta pero creo que se prestaba bastante y que ya hacia el final sí esta criatura a mí la verdad me gusta el diseño muchas personas se han quejado el diseño de la criatura esta cosa como serpiente pulpo no sé a mí sí me gusta la verdad y me gustan los sonidos y los efectos que se generan de la presión me parece un acierto y haber llevado eso como un nivel más creo que le hubiera dado más su toque especial a Lyft que sin duda como comento cumple con su objetivo pero no a un nivel pues palomero podríamos decir y yo por eso mi querido cinéfilo y cinéfila a esta película de Lyft le doy tres estrellas de Lyft ¿qué tal te pareció? ¿te encantó Lyft? ¿estuviste al borde del asiento toda la película comiéndote las uñas y los dedos? espero que los dedos no o no te pareció nada bueno o nada propositivo es tu oportunidad de comentar aquí abajo déjalo para que se genere la discusión entre los cinéfilos y veamos si a la mayoría les gustó o a la mayoría no les encantó en la descripción del video te voy a dejar mis redes sociales para que puedas seguirme en Facebook en Instagram o en Twitter discúlpame si sentiste que estuve como a un nivel un poco más bajo de lo normal en este video de Lyft pero es que vengo de grabar el video de sin filtro de un accidente que tuve te dejo por aquí algún coso que salga para que veas ese video y como que me siento un poco perturbada todavía pero bueno gracias cinéfilo por ver este video mi nombre es de Mesa Canceta y gracias por esperar toda mi tata Mesa Canceta